Una forma, una situación muy grave que estaba pasando. Me extraña, porque estaba haciendo lo que ella quería hacer. Nosotros, y yo tengo una hija, y yo tengo las mismas preocupaciones. Tú sabes quién soy. No la riegues. No, o sea, no la james. La única persona que no se libra de mí soy yo, entonces. Rompe el silencio. Casu revela la verdad oculta sobre Pepe, Aguilar y Ángela. No te imaginas la contienda que se está desatando entre Pepe, Aguilar y Casu, un desacuerdo inesperado que pone todo en juego. Pero, ¿quién tiene razón? Mientras Casu se levanta para defender a su pequeña hija, Pepe Aguilar no retrocede, y ambos están lanzando fuertes mensajes que podrían cambiarlo todo. ¿Casu recibió lo que merecía, o fue ella quien dejó al descubierto las verdaderas intenciones de Pepe? Se descubrió que Pepe Aguilar ha lanzado un nuevo tema musical, pero no es cualquier canción. Este es un mensaje directo a Christian Nodal, lleno de advertencias y fuertes indirectas que pocos se atreverían a decirle a su yerno. Las palabras que usa son un claro señalamiento, y no es difícil adivinar a quién va dirigido este mensaje. Sin embargo, Casu no se queda callada. Rompe el silencio y lanza una dura respuesta que deja a todos en shock. ¿Podrá Pepe Aguilar resistir la presión de esta disputa? Las críticas están aumentando, y las tensiones entre la familia están alcanzando un punto de quiebre. Las palabras de la canción de Pepe son claras, haz las cosas bien, o te arrepentirás. Este mensaje es una advertencia para Christian, quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo. Pero las tensiones están subiendo rápidamente, y parece que las críticas ya están afectando no solo su relación con Ángela, sino también la de Casu. Mientras tanto, Casu defiende con uñas y dientes a su hija, señalando que lo que está en juego no es solo una canción, sino el bienestar emocional de la pequeña Inti. Casu, al recibir estos señalamientos, ha dejado claro que no permitirá que su hija pague las consecuencias de esta disputa pública. ¿Será que Pepe ha ido demasiado lejos esta vez? Por otro lado, esta situación ha generado una creciente tensión entre Christian Nodal y su suegro. Las expectativas de Pepe están poniendo una presión implacable sobre la joven pareja, y algunos dicen que esto podría llevar a una ruptura definitiva. Por otro lado, Casu ha estado preparando su respuesta, y según algunos rumores, tiene más pruebas que podrían dejar mal parado a Pepe Aguilar. ¿Será que el patriarca de la familia Aguilar recibirá una respuesta que lo derrumbe por completo ante la opinión pública? La cantante ha dejado claro que su prioridad es proteger a Inti, y que no permitirá que canciones ni declaraciones públicas afecten su futuro. La situación se vuelve cada vez más delicada, y el impacto en la relación de Nodal y Ángela es evidente. A pesar de todo, Pepe Aguilar continúa defendiendo su postura, pero las críticas no cesan. Las fuertes indirectas lanzadas por Casu dejan entrever que esta disputa podría no tener un final feliz, y los fans ya están tomando partido. ¿De qué lado te encuentras? ¿Apoyas a Pepe o a Casu en esta riña que podría cambiarlo todo? Pepe Aguilar podría estar frente a repercusiones que no se imaginaba. ¿Será que la verdad finalmente saldrá a la luz? Las consecuencias de esta riña podrían marcar para siempre las vidas de todos los involucrados. No hay como un discurso continuo, a veces a nosotros creo que nos genera esa ansiedad como que de comprobarle a la gente quiénes somos realmente. Nomás dedícate a hacerte mejor artista. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no le gusta, no importa lo que hagas, te odia. Por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes, y todo el mundo está validando en las redes. Hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Se confirma toda la verdad. No creerás lo que Casu le dice en su cara a Pepe Aguilar. Lo que se ha revelado, ha dejado a todos perplejos. La cantante argentina, con su irreverencia y valentía, ha decidido encarar nada más y nada menos que a Don Pepe Aguilar, uno de los íconos más respetados de la música mexicana. Pero, ¿por qué está echando chispas Don Pepe? Atención, porque esto es más grande de lo que imaginas. Se ha filtrado que la familia Aguilar, tiene estrictos protocolos para manejar su imagen pública, especialmente en lo que respecta a sus relaciones cercanas. Y cuando Cristian Nodal, quien en su momento tuvo una relación muy mediática con Ángela Aguilar, decidió asistir a una fiesta donde estaba presente Casu, las cosas comenzaron a salirse de control. No creerás lo que hizo Casu. De forma contundente, decidió romper los protocolos familiares y se saltó las reglas impuestas por los Aguilar, desatando el descontento de Don Pepe. Casu, publicó una fotografía donde la mano de Cristian Nodal, reconocida por sus tatuajes, aparece en su cuenta personal. Esto provocó una tremenda en la familia Aguilar, quienes, como bien sabemos, siempre han sido muy cuidadosos con lo que se filtra a los medios. Lo que parecía ser un simple detalle, en realidad fue un desafío directo a la autoridad de Don Pepe. Y eso no se lo esperaba. Pero Casu no se quedó callada. Ante las duras críticas, decidió enviar un fuerte mensaje que dejó a todos boquiabiertos. Rompió el silencio y reveló toda la verdad detrás de su polémica decisión. No me dejaré pisotear, declaró. Mi prioridad es mi hija, y no lo que piense la familia Aguilar. Con esta frase, Casu demostró que no está dispuesta a agachar la cabeza, ni a ceder ante las exigencias de otros, incluso si eso significa darle la cara a una de las figuras más poderosas del entretenimiento. Pero eso no es todo. Don Pepe ha recibido el mensaje, y aunque no ha hablado públicamente, fuentes cercanas afirman que está más molesto que nunca. Se dice que Don Pepe Aguilar, ha advertido a quienes están a su alrededor, que no tolerará más este tipo de situaciones que ensucian la imagen de su familia. La tensión está en su punto máximo, y todos se preguntan, ¿qué hará ahora Casu? La relación entre Casu y los Aguilar se derrumba ante las duras críticas, y la verdad ha quedado al descubierto. La cantante argentina ha dejado claro que no busca una discusión, pero tampoco va a dejar que la familia de su pareja pasada, imponga su voluntad. Todo esto ha salido a la luz, después de que revelaran las conversaciones entre el círculo cercano de Don Pepe, donde se habla de la necesidad de proteger la imagen de la familia a toda costa. Pero, en esta historia, el karma hace su aparición. Casu ha recibido lo que muchos consideran un toque de suerte. Su decisión de desafiar a las reglas, parece haberle dado más apoyo de su público, quienes la ven como una mujer valiente y decidida. Así que, queridos amigos, ¿de qué lado están ustedes? ¿Con Don Pepe y la tradición familiar, o con Casu y su deseo de libertad y justicia? La historia está lejos de terminar, y promete más polémica y revelaciones en los próximos días. Este inconveniente ha puesto a la familia Aguilar en una situación muy delicada, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Lluvia de demandas Para la familia Aguilar Se le pagara la liquidación que por ley le corresponde con los 21 años de servicio La demanda que acusa a Pepe Aguilar de no cumplir con uno de sus músicos tras su muerte ¿Quién le hizo un ofrecimiento al cliente?